Siempre me ha motivado mucho el saber que uno le hace tanto bien a las personas que necesitan no solamente... ...de cedera en Nuevita, de tal manera que le hicieron una tarja que está todavía en el parque, conmemorativa, y siempre ha permanecido ahí. Yo creo que eso determinó, porque lo demás va así sucediendo sin darse una cuenta. Yo recuerdo cuando era un muchachón haberme acercado más a la iglesia, yo vivo frente a la iglesia. Embullado por un primo mío, íbamos a veces al salón a jugar, ya me unía a la acción católica, los aspirantes. Yo tendría unos 11 años quizás. Siempre recuerdo que mi mamá me decía, o le oía decir yo a ella, que cuando ellos fueron a mi casa, porque tenía que darle un papel autorizándolo, yo era menor. Mi padre dijo, el que quiera, hijos que lo tenga. Entonces no me dejó ir. Y un año quizás después, o dos años, en el 53, pues yo seguía con eso de ir. El sacerdote de mi pueblo, a quien mi papá apreciaba mucho, le habló y lo convenció. Entonces le dijo, yo fui al Cobre, donde pasé dos años estudiando lo que llamábamos humanidades. Y mi papá dijo, yo voy dentro de un par de meses, voy por allá. Si yo lo veo que no está contento, viene para la casa. Parece que me vio contento y me quedé. Ese fue el inicio de mi vocación. Éramos siete hermanos, quedamos cinco. Mi mamá era ama de casa. Ella tenía que atender la casa y los muchachos y todo lo que era la casa. Mi papá era obrero del puerto, lo que llamábamos estibador. Luego, trabajó en una tienda que había en Nuevita, de dependiente. Y en los últimos años de mi niñez, él tuvo una tiendecita, de esa que vendían de todo en un barrio. A donde yo tenía veces que después que salía de la escuela, llevarle el almuerzo. Porque yo hice la primaria allí en Nuevita, hasta sexto grado. Y ya después fui para el seminario. Éramos de familia humilde. Pero fue una infancia que yo le recuerdo feliz. Hice un año en La Habana. Fue el año de la invasión de Cochino. Se cerró el seminario. Y yo tuve que... Algunos salimos fuera de Cuba para poder continuar. Entonces yo me fui a estudiar a Canadá, en Ottawa. En Ottawa estuve tres años, terminando la teología. Y Dios fue providente porque no tenemos mucha esperanza de regresar. En ese año mejoraron las conversaciones entre la iglesia y el Estado. Autorizaron a que los que habíamos salido a estudiar fuera y habíamos terminado, regresaran. Y ahora, entramos a Cuba en el año 64. Me ordené sacerdote en Nuevitas, cosa que era insólita. Normalmente las ordenaciones tienen lugar en la catedral. Pero el obispo mío, Monseñor Adolfo, quiso que fueran en Nuevitas. Y allá me ordené el 4 de agosto del 64. Gracias. Entonces yo tuve unos meses en Florida, atendía Santa Cruz del Sur y su zona con Macareño, Santa Marta, hace unos meses. Me destinaron ya a hacerme cargo de la parroquia de Guaymaro, donde estuve un año y medio. Guaymaro, Martí, Cascorro, Sivanicú, Batuey, esa zona. De ahí pasé para Florida atendiendo la parroquia de Esmeralda. Con Jaurorú, Palmaciti, esa zona, que no era muy fácil. Y de ahí me trasladaron a Camagüey, pero como eran pocos los sacerdotes me dejaron esa zona. Y me ordenaron obispo en el 92. Me trasladaron para Ciego de Arte en 1980. Y en el 96 crearon las diosas. Yo ya me he quedado aquí. Cuando me preguntan yo digo, yo soy avileño, porque yo más tiempo llevo en Ciego de Ávila que en ningún otro lugar. Yo aquí siempre me he sentido muy bien. En Ciego de Ávila me impresionó mucho la feligresía, que es el sostén generalmente de un sacerdote. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndanlo a ustedes, familia. La familia existe desde que Dios creó al hombre y la mujer y le dijo, únanse, y los dos eran una sola cara. Y por eso la iglesia siempre ha procurado promover los valores esos que consolidan la familia. Porque yo digo, esa es la base de la felicidad del hombre y la mujer. Y la sociedad moderna tiende a disgregar mucho la familia. Por eso siempre la iglesia habla de reconciliación. Por encima de las discrepancias religiosas, ideológicas y de cualquier tipo, la unidad es fundamental en la sociedad. Los hombres cometemos miles de faltas y de errores. Pero sabemos que lo más importante ante Dios por lo que nos va a juzgar es la bondad del corazón. Yo creo que mi objetivo es que la gente conozca Jesucristo y encuentre lo que puede ser hacer a la persona feliz, que no son las cosas necesariamente materiales. Y en concreto en la diócesis promover las vocaciones sacerdotales, que tenemos muy pocas, y en promover la responsabilidad de lo que llamamos los laicos, o sea, los que no son sacerdotes ni religiosos, porque ellos son la base de una iglesia. La personalidad del Papa me impresionó. Era un hombre que yo creo que la vida la había enseñado mucho. Había vivido situaciones muy difíciles en su época, en su país. Y era un hombre de una personalidad increíble, que tenía un sentido del humor. Usted lo veía así, sin embargo, a veces en la mesa, porque a él siempre le gustaba que almorzaran con él. Y en las conversaciones a veces usted veía que tenía sentido del humor. Pero su personalidad era una personalidad que marcó enormemente, no a la iglesia solamente, al mundo, a la sociedad en la que vivió. Yo creo que es una de las grandes figuras de este siglo que pasó. Porque era un hombre que transmitía, invitaba a la gente a tener confianza. De hecho, sus palabras casi claves, que dijo el primer día que se asomó al balcón de San Pedro, y las repitió cuando llegó a Cuba, no tengan miedo. O sea, él trataba de darle seguridad, porque sabe que el ser humano vive en angustias, cuando no es de situaciones económicas, políticas, sociales. Quiero decir con la misma fuerza que al inicio de mi pontificado, no tengan miedo de abrir sus corazones a Cristo. Era un hombre que tenía un gran sentido de los problemas que enfrentaba la humanidad, que así lo manifestaba en sus escritos. Porque él se preocupaba de que el hombre descubriera que sin justicia no puede haber convivencia humana ni paz. Me gustaba jugar, nadar, nadar me encantaba. Y mientras era seminadista, pues bueno, aprendí hasta patinar en el hielo. A mí me gusta la música, pero la música clásica o la instrumental. Me gusta leer. Yo trato de siempre que puedo leer. El campo cubano es precioso. Yo a veces digo, será que uno se apasiona. Pero hay lugares, cada lugar tiene sus cosas lindas. Pero el campo cubano no es fácil. Yo no lo he visto igual. El verdor ese y sobre todo las palmas le dan una tónica al campo que no la hay en otro. Porque la palma es algo físico que ustedes sobresale por encima de todos los árboles. Le dan una tónica a la naturaleza. Pero la vida de un sacerdote normal, yo creo que transcurre. Yo siempre se lo decía a mi gente. Yo como me siento tan bien con las personas que comparto así más en la iglesia, yo nunca me he sentido. Si usted se da a la gente, nunca se siente solo. La vida de un sacerdote normal, yo creo que transcurre. Yo siempre se da a la gente.